Suelta la causa, como es lo último es acción, brita un feo Dilo Pacio final Estoy medio enfermo, causa, pero que chulo Tengo la capacidad de variar la realidad Conforme escribo los derrimos, pues se da mi vida Toda mi mierda, soy un cero a la izquierda Grandes rapeos se juran por publicar que Que fuman hierbas, que toman un rock, eso cualquiera La huevada es que las lindas sean más bravas que antes de la borrachera La mierda llueve sobre esa humanidad Me indiesco la noche a la vera y mi lapiso plica Un corazón que no palpita, una mente que irrita Y una labia que al chocar con el micro es dinamita Un croquis al infierno, trae mi cuaderno en mi infierno Que siento el verso en poco tiempo, se apodera de mi cuerpo ¿Y cómo no? Si el hombre volvió a ser verbo y ganó se nombró El fruto comió, el del árbol que es prohibido y el mismo sembró Y regó La noche consigue meterse en mi interior Me dice que le gusta la sangre y su color Y su color Ideas me empujan para poder comenzar A preparar el camino pa' su final De noche es peor o lo que escucho Más danse temas, escucho En realidad, carabemos Tremendo lucha Y a todos los escucho Más temas, los que siguen, crimen Cuando vean la muerte, no se orinen Investigan, no hay lo que ocasionaron La muerte Me conocen en la realidad y saben que soy inocente En la noche, ganan con el diablo coinciden Cuando te escupa la cari Tú me supliques Solo la muerte me hace que me desquise No te pijes Un ser vencido a una muerte Sin piedad Lo encargaste sin mi Pro, pro, su verdad Esencia que llevo desde que no encuentro la paz Mi calma De mi alma Acuérdate de ti, de tu forma de mi oye Cuando cantas Si me ves La noche consigue meterse en mi interior Me dice que le gusta la sangre y su color Ideas me empujan para poder comenzar A preparar el camino pa' su final El mundo se cantó de este perseguido Los lobos Coge una katana, desembarga Junta a todos Guía la mandada de sangre y el reventor Buscado por verdugos y los verdugos Nacen sultos Capo de mil infiernos De la mano del demonio Llamar a la muerte, pida Mierda, no sé más que no Aguatiéndame A jugar por nuestras vidas Solo piensa que El mundo no da salida Correpiéntete Que en mano no estás salido Solo calla Y sigue el camino hacia el abismo Buscala en cualquier lugar menos En el averno Busca sin cesar y verás que dol... Buscala en cualquier lugar menos Olvida la razón dejándote llevarte Por el instinto animal Busca donde no debas buscar Te encontrarás parado en un ritual Donde esta fruta historia La noche consigue meterse en mi interior Me dice que le gusta la sangre y su color Y déjame en tu pan para poder comenzar A preparar el camino pa' su final Gracias hermanos Este es el séptimo círculo ¡Gracias hermanos! ¡Gracias hermanos!